Cada vez o más las personas que ante aquel personaje de cara pintada que debería divertir, no sienten otra cosa más que temor. Aprovechándose de esto, en los últimos días gran cantidad de personas vestidas de payaso han salido a las calles de diferentes partes del mundo con el único objetivo de causar pánico e histeria colectiva, y según los reportes, lo están logrando. Algunos de estos payasos, en su mayoría jóvenes, lo hacen únicamente por diversión, pero cabe mencionar que a lo largo de la historia existieron casos de aterradores payasos cuya diversión era propiamente sanguinaria. Entre 1980 y principios de 1990, hubo varios casos de secuestros de niños en varias localidades de los Estados Unidos. Uno de los casos más relevantes tuvo lugar en el año de 1981, donde las investigaciones policiales descubrieron que un grupo de hombres vestidos con trajes de payaso atraían a los niños de las escuelas primarias en Massachusetts en una furgoneta negra. Según testigos, los payasos atraían a los niños regalándoles dulces e ingresándolos en la camioneta, para luego retirarse del lugar y huir de las autoridades. Aunque algunos de los secuestradores vestidos de payasos fueron detenidos, otros más hasta la fecha siguen prófugos de la justicia. El 26 de mayo de 1990, Marlene Warren abrió la puerta de su casa en Florida, después de que tocaran su timbre. Al abrir, un payaso estaba justo frente a ella. El payaso traía consigo flores y globos, y uno de ellos traía el texto, Usted es la mejor. Después de unos segundos, el payaso sacó rápidamente una pistola y disparó una bala justo en la cabeza de Marlene, quien falleció al instante. El hijo de Marlene llegó justo a tiempo para ver cómo el payaso de ojos marrones corrió hasta un carro blanco estacionado frente a la casa y se marchó, para nunca más ser visto. Las investigaciones comenzaron y rápidamente se señaló su esposo como el primer sospechoso. Dos años después, el caso continuaba abierto, y aunque el marido tenía en su contra algunos cargos por fraudes, no había nada que lo ligara al crimen, y éste jamás esclareció. Paul Carlock, un respetable hombre de 57 años de edad quien trabajó como ministro de una iglesia cristiana. Comprometido especialmente con causas infantiles, dedicó su vida a divertir a los niños más desfavorecidos, lográndolo. Vestido de payaso bajo el nombre de Clutzo, el payaso. Muy pronto se convertiría en un preciado miembro de la comunidad en Illinois, y su labor como payaso se extendería a otros lugares del mundo. Sin embargo, luego de su llegada a los Estados Unidos, tras ofrecer un show en Filipinas, una revisión en el aeropuerto de San Francisco, encontró grandes cantidades de material pederasta en su ordenador y cámara fotográfica. Registros posteriores en su hogar revelaron material más perturbador. Rápidamente fue detenido y las denuncias por abusos comenzaron a llegar, desenmascarando su verdadera identidad. Un enfermo sexual que se aprovechaba de su fe y disfraz para acercarse a los más inocentes. Paul Carlock falleció en 2007, luego de que un guardia lo atacara accionando su pistola eléctrica, al negarse salir de su celda. Muchos niños lo conocieron como el payaso Pogo, John Wayne Gacy. Pasó muchos años haciendo shows en todo Estados Unidos, y además fue miembro respetado de la comunidad. Incluso llegó a conocer a Rosalind Carrer, la futura primera dama, pero nadie sospechaba que detrás de esa fachada de alegría, se ocultaba uno de los más siniestros asesinos seriales. Entre 1972 y 1978, John asesinó a 33 jóvenes y niños, por ello fue sentenciado a la pena de muerte. Tras varios años de juicios, en 1994 se le ejecutó con inyección letal. Cuatro años después de su muerte, se planeó excavar en su propiedad, en búsqueda de nuevos restos, pues unos análisis con radar había mostrado ciertas anomalías en el terreno. En vida, Gacy había declarado haber asesinado alrededor de 45 jóvenes. Solo 28 fueron encontrados enterrados en las primeras pesquisas. Los otros cinco fueron encontrados en el río, justo donde Gacy los había lanzado. Se dice que el crecer en una familia disfuncional donde sufría violencia psicológica y física por parte de su padre, fueron algunas de las causas que orillaron a John Wayne a cometer tales crímenes. John Wayne fue inspiración para la creación del personaje eso, el payaso asesino. Esto es el mundo de cabeza. Buenas noches. Gracias por ver el video.